Cuando diseñamos Pertín para darles respuesta a todos los hombres que son hondureños, los dos niños que se acaban de morir, cuando los niños son hondureños. Se realizaron dinámicas en las que médicos y representantes de organizaciones no gubernamentales tomaron parte para tratar de enfocar con mayor algidez la atención en el área de pediatría y neonatos del hospital. Es una reunión que tenemos dándole apoyo a las actividades como pediatría que realizan en el departamento, tanto los pediatras del hospital como los de toda la región, enfocado en la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantil aquí en el departamento, una serie de actividades para concretizar las actividades que se van a realizar para la reducción de mortalidad infantil. En la cual se van a concretizar planes de trabajo, integración de pediatras del hospital como los de la región, una serie de dinámicas, planteamiento de los problemas, todo en beneficio de la población infantil del departamento de Morazán. El doctor Carlos Meléndez es el coordinador departamental del Consejo de Programas de Atención a la Niñez. cuenta que de lo que se trata con esta reunión es minimizar los índices de morbilidad y mortalidad infantil en el nosocomio. Habló de por lo menos cuatro infantes fallecidos de enero a la fecha. A nivel de departamento te lo puedo decir, llevamos tres niños que fallecieron dentro del vientre de la madre y llevamos solo un niño fallecido por una neumonía, en lo que va del primero de enero al 15 de febrero. A nivel regional, la región de Oriente es la región que más ha aportado en mortalidad a la niñez. San Miguel es el departamento que más aporta a la mortalidad, ¿verdad? Y las causas principales son la prematurez, las malformaciones congénitas, la neumonía, la diarrea como las principales. Es por eso que esta reunión va a revisar los procesos de atención a la niñez. El coordinador se reunió con los integrantes de equipo del hospital junto a los de establecimiento de la red de servicios de salud de Morazán. En la que, al igual, participó Visión Mundial. Bueno, nosotros como ONG, World Vision está interesado en colaborar con nuestras instituciones, con todo el personal aquí de Morazán, para mejorar la salud de los niños y de las niñas, de la población. Entonces nos estamos sumando al esfuerzo para estar en sintonía con ellos y trabajar en beneficio de la población. Preocupa al Ministerio de Salud que los niños mueran sin tener oportunidad. Por causas que podrían ser controladas, partiendo del conocimiento de las madres, según su estado, dijo el médico. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.